Música Buenas, pues gracias a Dios aquí, otra oportunidad, estando con este gran equipo, una gran familia y otra vez encontrarnos para trabajar para lo que se viene, verdad? Sí, el profe me toma en cuenta en estos procesos y es de aprovechar y apoyarnos entre todos, verdad? Sí, como dice el profe, aquí no hay nada seguro, es de ganarse el puesto y estamos los que estamos luchando por esa lista, verdad? Muy bien, muy bien, la verdad que apoyándonos y la verdad que hay muy buenos compañeros, muy buenos jugadores y es de aprovechar el talento. Me destaco mucho por el liderazgo, también por el apoyo a mis compañeros, siempre estar unidos y apoyándolos en todo momento.